El 18 de mayo, como bien decís, en el Hotel de Laca, César Carman, una jornada de agricultura periurbana. Esta es una problemática muy en boga, muy actual, porque tiene que ver principalmente con los cinturones verdes de todas las ciudades importantes en cuanto a la población que se proveen de ahí, de sus frutas, de sus verduras, y bueno, con las leyes ambientales, con todo el despertar que ha tenido a nivel social el tema del manejo de fitosanitarios, de productos de esa índole, realmente hay que tratarlo cada vez con más profesionalismo y es a lo que apuntamos desde el colegio. Así que bueno, estamos invitando a toda persona interesada porque es una jornada abierta, si bien va a ser rentada, tiene un costo muy accesible, consideramos de 200 pesos. La jornada inicia a las 9 de la mañana y termina a las 17 horas. Además, importantísimos disertantes de nivel nacional van a asistir y el evento está auspiciado también por instituciones, bueno, el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Agricultura de la Nación, el programa Pro Huerta del INTA. Así que bueno, consideramos que está todo dado para que sea una jornada sumamente enriquecedora. Está la jornada pensada para público en general y es totalmente abierta. Por supuesto, según el grado de responsabilidad que nos quepa a los ingenieros agrónomos principalmente, pero también consideramos que las autoridades municipales y en todo caso también ministeriales, por supuesto, es muy importante que estén. Hay legislación vigente al respecto y consideramos que simplemente hace falta conocerla y aplicarla. ¿Qué temas se van a tocar y dentro de estos temas, si se va a tratar el tema de la ley de agroquímicos? Seguramente la ley va a ser un tema que atraviesa transversalmente a todos los demás, pero como temas destacados va a estar el manejo de fitosanitarios en estas zonas que llamamos, y según la ley provincial de agroquímicos 9.164, son las zonas buffer o zonas de resguardo, también qué tipo de producciones poder hacer en esos sitios y qué manejo químico poder darles, porque existen alternativas. También vamos a tocar toda la parte de ordenamiento territorial, que también hace a esto, el crecimiento de las ciudades, hacia qué lugares se dan y por lo tanto qué lugares quedan para hacer agricultura. El 18 de mayo, a partir de las 9 horas, en el hotel del Automotive Club, se llama César Carman, que está en la avenida Sabatini al 1500.